Muy buena gente, hoy os traigo la monocle, viene sin elementos y vamos a probarla con Amara a ver que tal funciona con agarre en fase, si le damos un buen crítico, lo matamos de una, vale mientras más lejos estéis del enemigo más daño le haréis, tendrá un daño de unos 250% de daño crítico, mientras más lejos estéis, ahí lo veis no cal acercaros tanto al enemigo, desde lejos le podéis hacer muchísimo daño, y con el rebote de balas le haremos más daño todavía, con la habilidad de Amara ya sabéis que las Yakovs, cuando hacemos daño crítico, una bala rebota al enemigo más cercano, haciéndole muchísimo más daño, ya estáis viendo ahí, que es muy buena esta arma, y esta arma te la puede soltar cualquier jefe o cualquier cofre o tragamonedas te la puede soltar cualquiera ya veis que hacemos muchísimo daño con esta arma si le damos bien ahí está, vamos a seguir probándola un poquito más para que veáis que funciona muy bien, ya lo veis, si le damos críticos, pues le haremos más daño y mientras más lejos estemos, más daño todavía ya lo veis hace muchísimo daño esta arma perfecto aquí hay otro ahí está pues bueno gente, espero que os haya gustado un saludo a todos y hasta la próxima chao chao